Hola Javier, buenas tardes, una tarde preciosa se puso y estamos viendo lo que es el último día de un torneo. Contanos cuál es la organización, cuál es el rol que te toca en esta participación. Hola, buenas tardes. Bueno, el rol mío soy delegado del Fútbol Infantil de Compañía y arrancamos en el provincial el 21 de enero, que es domingo, y finaliza hoy sábado 27, en categoría 2007, participaron 16 equipos, 2 equipos de Chacabuco, equipo de Rojas, un equipo de Arrecife, Carmen de Areco, y después los equipos de Cade Salto, y el equipo 9 de Julio de Lanús. La verdad que todo muy lindo, los padres acompañaron. Impresionante la cantidad de chicos, ¿cuánto más o menos? Y alrededor de chiquitos, de categoría 2011, 170 chicos. Muy chiquititos son. Muy chiquitos, sí. Son los que ahora estamos viendo en calcio. Está jugando ahora la 2011 de Compañía y Defensores, preliminar. En aquella cancha, cancha 2, está jugando el Deportivo con Sport, y después va a jugar Cusa con Sport. ¿Esos también son chiquititos? Son chiquitos, categoría 2011. ¿Y tenemos mixto también o tenemos solo varones? No, por ahora son todos varones los que están jugando. Por ahí el 14 también tiene nenas jugando, que me parece muy lindo, porque están todos con el deporte, ¿no? Sí, pero no los tenemos hoy participando acá en este torneo. No, hoy no, hoy no. Hoy no están participando ellos. Por ahí, más tarde, en la categoría 2007, sí, el 14 tiene dos nenas o tres nenas jugando. Bueno, esto va a cerrar, ¿de qué manera? ¿Esta noche? Sí, esta noche es la final de la Copa de Oro. Argentino... Perdón, juega 9 de julio de Chacabuco con Cusa, la final de la Copa de Oro. Y a las 21 y 30 horas juega la final, Defensores con Ñure de Roja. Ajá. Y ahí distribuyen trofeos. Los trofeos son para todos los nenes. Para todos los participantes. Todos los participantes. Todos, de lo que son, preliminares a lo que es categoría 2007. Para todos se observan premios. ¿Qué entrenadores de compañía estamos compartiendo hoy? Hoy, en los preliminares, categoría 2011, Santiago Boni. Y lo que es categoría 2007, Javier Reynoso. Bueno, muchísimas gracias. Que terminen una tarde hermosa. No, gracias a ustedes y déjame agradecerte. La verdad que a la gente que se ayudó, a los padres de categoría 2007, que ayudó en todo momento. Y a la Comisión del Fundo Infantil. Gracias a ellos, estamos trabajando codo a codo para que esto sea una cosa muy linda de los chicos.